Increíble suerte y pues eso es lo más afortunado que se haya localizado la pequeña. Los bienes materiales, a pesar de que se encontró el vehículo, pues es lo de menos. En temas diferentes, autoridades del Cherifato en el Condado Santa Cruz están en espera de que el Concilio de Tucson apruebe el envío de reos al Centro de Detención de Nogales, algo que será de beneficio económico para ambas ciudades. El Cherif Antonio Estrada dio a conocer todos los detalles de este intercambio de presos y las ventajas económicas que puede traer consigo. Ahorita, al momento, pues estamos platicando y negociando con la ciudad de Tucson. En una plática que tuve yo con el jefe de policía, Roberto Villaseñor, después de darme cuenta que un artículo en el periódico de Tucson mencionó que están pagando cantidades altas para detener los prisioneros o las gentes que detienen la policía de la ciudad de Tucson. Le dije yo que la diferencia era tremenda. El Condado Pima, que es lo que reciben a los prisioneros de la ciudad, está cobrando arriba de 200 dólares nada más para recibirlos y luego les está cobrando 80, 85 dólares al día. Le mencioné que aquí tenemos arreglos con el arhuacil y también con la prisión de aquí en el estado de Arizona a 65 dólares nada más diario, que sería un ahorro tremendo para ellos. Le interesó mucho. Él tuvo pláticas con los administradores de la ciudad de Tucson y sí, hubo comunicación, contacto con el licenciado aquí del Condado de Santa Cruz y con nosotros y se preparó un contrato, un contrato de que van a mandar gente que por delitos no serios, no gravos, ¿no? Al modo que en eso estamos, que se apruebe por el concilio de Tucson y luego que se apruebe por los supervisores aquí en el Condado de Santa Cruz. Al modo que estamos viendo esto como una oportunidad para nosotros, tenemos 372 camas para hombres, mujeres y para menores de edad acusados como adultos. Al modo que tenemos el espacio. Ahorita tenemos aproximadamente como 180 en la cárcel. Esperamos que se cumpla este arreglo, este contrato y pues les va a servir a los dos. Les va a servir a la ciudad de Tucson que va a reducir los gastos y nos va a ayudar a nosotros para poder pagar la deuda que tenemos también. Y al mismo tiempo, el condado de Pima, de Tucson, Arizona, también está viendo la posibilidad, en vez de tener que agregar más espacios, posiblemente y posiblemente eliminar espacios y gente, hablar con nosotros sobre la posibilidad de también mandar gente para esta cárcel, ¿no? Eso apenas estamos a los principios de las pláticas. No hay nada seguro todavía, pero se ve bien también. La oportunidad se ve para ellos y para nosotros.